Hola Nakama, aquí Fuan Sabio va a estar reaccionando este séptimo capítulo de la segunda temporada de Mushoku Tensei. Y pues como saben ya ha empezado el romcom, el vestu romcom BL o como le quieran decir aquí en Mushoku. Y la verdad es que este arco está muy interesante en la universidad, así que quiero ver qué más nos dan ahora, qué va a pasar con Juliet y cualquier otra cosa que venga por ahí. Pero antes de pasar a la reacción ya saben que en esta tragedia te encuentran más reacciones mías a este anime. Y también que pueden tener acceso a estas reacciones y otras reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro a través de mi servidor de Discord. Pero así es que son miembros senpai de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch y todos esos enlaces los tienen aquí abajo en la descripción. Pero ahora sí dicho todo esto espero que disfruten mucho esta reacción, no olviden dejarme su buen like y suscribirse si no están suscritos. Estoy viendo o no están suscritos. Y ahora sí, vamos a la reacción. Empezó re tranquilo el capítulo. Feats. Que útil la magia. La verdad es que también tienes un entrenamiento. Ya vimos un poquito. Feats. 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 Feat. Feats. Hasta no poder más Bueno y cada día lo sube Mientras más lo hace Y se lo ve corriendo ahí De hecho hace lo mismo Así es como lo visualizan Ahí es donde el conocimiento De rodeados del otro mundo Funciona Todo culpa de Rudy Una de mis citas No pierda el tiempo Así es Bueno Sí pero no Un grande Paul Desaniman a Fitz Así no se puede Solo se la pasa pensando en Rudy En serio Literal Bueno ¿Me se dio cuenta? Mira se sonrejó Ni siquiera le puede decir Quien es todavía Oh más de Juliet Pensé que todavía no puedo usarlo Ahí va Ok Es un inicio Un mes Nada mal Ya lo dije Seguramente va a ser muy buena Obvio Bueno Al menos Bueno pero Rudy no le iba a permitir ¿No? Mi discípula Qué grande Como hermanos Un accidente ¿Cómo que pasión? Esta es chiquita Y ya tratando de atender Todo lo que dice Ay no Ay no Esa figura Mínimo pedazos Abastar yo creo Ay no Ay no Es que ya me lo imagino No por favor No por favor No No Por favor Que no sea eso Ok Esto Supongo que es mejor Bueno Rudy la puede arreglar ¿No? O hacer una nueva Y Julia trata de correr ¿Cómo la rompió? Bueno Con su fuerza Supongo ¿Y ese Rudy? A Ruxidiosa No se le puede hacer eso ¿En duelo? A las dos furras No ¿Y él apostó eso? Bueno De esto iba un poco Lo que decían del acoso Quizás Que bueno Si era un duelo No es que lo vea Tan injusto tampoco Lo apostaron Ay la cara de Rudy Tantas sonrisas Un crimen Más o menos ¿Y ahora qué va a hacer? ¿En serio? Hizo que él conoce a la familia Ahí están Las posee de Rudy ¿Lo puede oler? A ver El más fuerte De todas las universidades ¿Qué pasó? Mi uñeca Ojo Las provoca Los subs En mi emociones ¿Y te mato? Rudy puede Sentarse en pleitos Y así aquí Estudiante es mi uñeco Está yendo con todo Ojo Se viene pelea Toma Lo fácil que lo hace ver ¿Por qué es lo que quiere hacer? No por nada No por nada es el pantanoso Ya saben Y la hacen ayudar ¿Pero qué es esto? ¿Qué le quieren hacer? Fue demasiado fácil Sí Es que son muy fuertes Es la verdad Ya son estudiantes Apenas Esto se ve mal ¿Por qué quiere hacer? ¿Qué le quieren hacer? Ey, ey, ey Rudy No creo Espera, de verdad No oigo la voz eufórica Creo que solo quería probar Ajá Solo quería probar A ver si le causaba algo Ya saben Los fetiches Ni idea Hicieron algo muy grave Roxy diosa Aún no se mete ¿Cómo que repug... Ay De nuestra diosa No te puedo creer Que les esté mostrando eso El tesoro Hasta esa nueva Tiene miedo No, dice Llorar a Julian Sí le creo La verdad Ella se ve la La alterada Bueno, fueron las dos Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quién me acusó? ¿Cuando estaba espiando? Ah, no Llorar Este es sagrada Eso pasó ¿Cómo la entrega? La traición Llorar 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 ¿Llorar Llorar Llorar No pueden hacer eso? Llorar No pueden hacer eso ¿Has pensado en eso? Pero Rudeos, por favor ¿Y le contó todo a Fitz? La cara No, la sigo Yo vi una mano por ahí El bar revisó Y hubo toque Sí, está Pues no No era por eso Supongo Era un experimento ¿Un castigo? ¿Cómo qué? Sí Creo que los obrítulos omitieron algo Pero A ver ¿Qué pensó? ¿Qué está pasando? ¿Ya las quebrantó? No ladraré de noche ¿Qué les hicieron? Contexto Nada En serio ¿Llorar Llorar Tiene que Experimentar ¿Qué cosas piensa? Siempre la entrega Como si nada ¿Jefe? ¿Qué jefe? Necesito contexto De qué pasó aquí La verdad es que no entiendo Ojo Fitz ¿Nuni? No, Fitz Pero Todo un jefe Rudy Eso, a ver Veamos qué es Es cierta tribu Ojo Las tatuaré De por vida Cuando se trata De Rudy Las enseñanzas De mi maestra ¿Qué leí? Bueno Esa misma No sé ¿Qué era la Que la tía? Algo así Ah, sí La tía Pero mira Mira que le dicen jefe ¿La agarraron Respeto? Y más les vale No se meten Con Roxy Diosa ¿Era mentira? ¿Si era mentira? No sé que era verdad De pronto ¿Qué les habré escrito aquí? Tienen como algo Una reliquia De mi religión Uy no ¿Lo vamos a ver? El roxismo Sí, sería mucho Pero se emocionó Igual ¿Qué más habrá? Ojo que Se recuesta en su cama Ey Ey Cuidado Exceso de rom Como aquí Ey ¿Lo va a hacer? No Seguro no Todavía no No lo va a hacer Yo creo que Yo creo que también Tiene miedo De su reacción Y imagínense Que no la reconoce Yo seguro que sí Pero Imagínense Daría miedo Cada vez más íntimos A ver Rudy Y hay emoción ¿Emoción? ¿Emoción? ¿Quién sabe? ¿Cómo que vuelta atrás? ¿De qué? Las ganas que tiene Silfy Pero Tiene que permanecer Como Fitz Y pues Ha sido un capítulo Bastante interesante Porque iniciamos Con Fitz En su día a día Contarnos también Cómo suele ser Sus mañanas Que se despierta Dónde vive Que bueno Ustedes lo sabíamos Su rutina De hacer un Como un trote Más o menos Como lo que hace Rudy De hecho Y es curioso Porque no es que Ella sepa Lo que hace Rudy Sino que se imagina Lo que él Estaría haciendo Y sí De hecho Es básicamente Lo mismo que hace él Así que me gusta eso Porque pues Ella misma lo dice No deje de pensar En Rodeus Tanto en lo que le enseñó Cuando está en clases Y hace las comparaciones De pues que realmente Ya sabe todo Lo que tiene que saber En comparación A lo que le enseñan También lo que haría Como ejercicios físicos Y practicar la magia Y bueno En general Pensando en él En todo momento Hasta que finalmente Se hace la pregunta ¿Qué es lo que quiero? O sea ¿Qué busco con Rudy? Claro que Le tiene un gran aprecio Pero ya está yendo Más allá Y aquí es cuando Ella se sonroja Y creo que se da cuenta De que pues realmente Está enamorada de él Y me imagino Que como mínimo Quisiera ser su pareja Porque también Hemos visto Que se cuestiona Otras cosas acerca De qué tanto Se parece a su familia Porque bueno Sí, mujeriegos Y bueno En general Todo este tipo de cosas O sea Hay mucho que no conoce De Rudy Aunque por ella Ha tenido ciertas pistas En capítulos pasados Con lo de la experiencia Y cosas así Entonces Ella se pregunta Muchas cosas Y se nota Que se muere de ganas De poder decirle Quién es Y ver qué pasaría Sin embargo Claro Hay una misión Ahora mismo que hacer Se supone que no debería Poder decírselo por Ariel Y pues Rudy mismo Todavía no lo ha identificado O sea No sabe que es ella Para él Fitz es un hombre Y pues Así se mantiene ahora Aunque en este capítulo Vemos que eso estuvo Bastante cerca De quizás cambiar De ahí obviamente Hubo algo importantísimo Aquí Se defendió el roxismo Obviamente La roxideidad No puede ser profanada Y esto de que hayan roto Pues la figura de ella Estaba un tema serio Así que Me parece bien Que a las dos chicas De Doldia O sea A las dos furritas Les hayan dado su castigo Pero lo curioso aquí De todo esto O sea Bueno Estuvo divertido Estuvo raro también Todas las escenas y todo Pero lo que me quedó curioso Es que le digan Jefe Ambas ahora Como que le tienen Una especie de respeto Y como que miran Hacia arriba a Rudy Creo que entre Porque primero Que las venció Segundo Que luego No es que les hizo Algo malo realmente O sea Claro Las atrapó Las tenía ahí Prisioneras Pero no es que les hizo Algo malo O algo Lasivo Entonces Como que no es que Perdió ese respeto Sino que más bien Se notaba que él quería Establecer algo firme Que eran sus creencias Y asimismo también El hecho de que sepan Que entrenó con Ghislaine Y todo Supongo que ayuda un poco Pero se me hace curioso Porque ya digo Lo ven como un jefe Y se nota que Estarían dispuestas A escuchar muchas De las cosas que él dice Y que él les pide Aunque bueno Esta es solo mi impresión Con el hecho de que Erían jefe No sé si realmente Su relación de aquí Va a ser así Pero igual estuvo Muy interesante Porque ya creo que En el opening Los vemos que suelen Caminar juntos por ahí Entonces Se hacen como un grupito De amigos Y la verdad es que Eso me parece interesante Y me gustó mucho Así también como ver el hecho De que el entrenamiento De Juliet va mejorando muchísimo Que ya después de un mes Ha empezado a dominar La magia sin recitar Que ya poco a poco ha podido Y me encanta el hecho De que obviamente Rudy no la vea Como una esclava Ni algo así Y que haga que Senova Le mantenga un gran respeto O sea que le ayude Le entrene Y claro Le inculque todo lo de las figuras Que es lo que él realmente quiere Pero lo que más me gustó Fue el hecho de que diga Que su discípula Es que eso me pareció hermoso Y ya por último Los momentos con Fitz Que inclusive Le contó todo O sea la confianza Que le tiene Rudeo Es que le contó Todo a detalle De lo que pasó Con las dos chicas estas Las burritas Al punto de que Casi que no omitió nada Entonces Sí Como digo Mucha confianza Inclusive le pidió ayuda Fitz fue Y las amenazó Con una mentira Pero ellas no saben Que es mentira Así que eso estaba Muy curioso Y sobre todo Este momento En el que ella Tiene mucha curiosidad De saber más de Rudeos Actualmente Al punto que se pone A ver todo su cuarto Se acostó en su cama Hasta le dijo Para ver si es que Quería verlo sin lentes O bueno Creo que gafas Es el término correcto A lo cual pues Estaba muy cerca Y hasta Rudy Dijo algo interesante De que después de eso Quizás no había vuelta atrás Así que Eso está muy interesante Como Rudy Se cuestiona cosas Y tiene pensamientos así Y como por su lado Fitz Se nota que se muere De ganas De que Le puede decir a Rudy Y le puede decir a Rudy Quién es Pero parece que aún No es el momento Así que Eso está ahí El romcom Al límite Me encantaron Los momentos De este capítulo Y sobre todo Los momentos De ellos dos Y pues ahora Solo toca esperar Y ver qué es lo que Nos va a dar El siguiente domingo Que lastimosamente Que estaré esperando Una semana Para ver qué nos trae En el siguiente capítulo Este anime increíble Entonces Dicho esto Ahora me interesa mucho Saber qué pensaron ustedes Acerca de este capítulo De todos los momentos Que pasaron Por ahí la adaptación Por ahí detallitos Que quizás se me pasaron Cómo Qué es lo que le estaban Haciendo a las dos chicas Antes de que llegue Fitz Porque eso estaba Un poco cuestionable No sé si es únicamente Que tenían hambre O qué Pero bueno Ustedes me estarán dejando Todo eso aquí abajo En los comentarios Así también como Su momento favorito Cualquier cosa que quieran decirme Ya saben que lo pueden dejar Ahí también Que yo los voy a estar leyendo Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero que lo hayan Disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Que encuentran esos enlaces Aquí abajo en la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podría encontrar un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Pans out